Bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia anuncia cuándo pondrá fin a la invasión de Ucrania. Las autoridades rusas han afirmado que la ofensiva militar contra el país ucraniano terminará cuando sean eliminadas las advertencias para Moscú. No olvides dejar un comentario y un me gusta de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Rusia ha anunciado que la invasión de Ucrania culminará en el momento en el que sean eliminadas las advertencias para Moscú, incluida la captura de territorio ucraniano por parte de países de la OTAN. La operación militar especial terminará cuando todos los objetivos sean cumplidos. Ha manifestado jefe del Departamento para la Comunidad de Estados Independientes, integrado en el Ministerio de Exteriores ruso, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias. Así ha resaltado que entre estos objetivos está la protección de la pacífica población del Donbass y la desmilitarización y desnasificación de Ucrania y la eliminación de las advertencias a Rusia desde territorio ucraniano debido a su captura por parte de países de la OTAN. Polichuk ha defendido que la invasión de Ucrania va tal y como estaba planeada y ha insistido que todos los objetivos serán logrados. Rusia se hace con el control de Mariupol, uno de los grandes objetivos de las fuerzas rusas desde que iniciaron la ofensiva militar ha sido la ciudad portuaria de Mariupol. El ministro de defensa de Rusia ha afirmado que ya se han hecho con el control de la misma. Ha informado de que las fuerzas armadas de la Federación Rusa y las milicias de la República Popular de Donetsk han liberado Mariupol. Los restos de las formaciones nacionalistas se refugiaron en la zona industrial de la planta Azovstal. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana en notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. El ministro de defensa de Rusia afirma tener controlada la ciudad de Mariupol durante una reunión con el presidente ruso. Por su parte, Vladimir Putin ha dado la orden de que no salga ni una mosca del último emplazamiento que les queda por conquistar, la acería de Azovstal. En ella quedan unos 2.000 defensores ucranianos y Putin ha preferido cancelar el asalto. Considero inapropiado el asalto propuesto a la zona industrial y ordeno que se cancele. En este caso hay que pensar, siempre hay que pensar, pero en este caso, con mayor razón, en preservar la vida y la salud de nuestros soldados y oficiales. No hay necesidad de penetrar en estas cavernas y en el subsuelo a través de estas instalaciones industriales. Bloqueen esta zona industrial para que no salga ni una mosca. Mientras, miles de personas siguen atrapadas en Mariupol. Según Ucrania, solo cuatro autobuses con civiles lograron escapar tras varios intentos infructuosos. La viceprimera ministra ucraniana ha dicho que se hará un nuevo intento de evacuar a los civiles de la ciudad este jueves. Y como dijo José Levi, continúa el asedio ruso en la ciudad portuaria de Mariupol. El presidente Vladimir Putin ordenó no atacar la planta siderúrgica de Azovstal en esta ciudad que aún controlan las fuerzas ucranianas. Sin embargo, pidió el bloqueo de la fábrica para que ni siquiera una mosca pueda escapar. Esto mientras ofrecerá a los defensores que se rindan a cambio de un trato digno. Y en una reunión con su ministro de defensa también elogió la liberación de Mariupol, pero los funcionarios ucranianos digan que la ciudad haya caído ante Rusia. La zona ha sido atacada por semanas de bombardeos rusos y decenas de miles de civiles aún esperan ser evacuados. En las últimas horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que ya no es necesario asaltar la zona. En cambio, dice que quiere bloquearla para que, en sus palabras, ni una mosca puede entrar. Putin también ofreció un trato digno a cualquier persona que se rinda y ya califica de éxito el esfuerzo del Kremlin para capturar Mariupol. Para los soldados y civiles rodeados en la planta siderúrgica, la situación es cada vez más crítica. Durante la noche, las fuerzas rusas bombardearon la ciudad portuaria ya maltratada. Se está realizando un esfuerzo urgente para salvar a casi 120 mil civiles y soldados atrapados. Las fuerzas rusas están avanzando con fuerza en la región de Donbass y, según se informa, están logrando avances graduales. En la región ucraniana de Luhansk, las tropas rusas tomaron el control de la aldea de Kremina, como hemos informado anteriormente. Y, bueno, también hay nueva evidencia de serios problemas de moral con las tropas rusas. Imagínate, Alejandro, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha publicado una nueva comunicación interceptada reveladora entre soldados rusos. Es una comunicación cargada de improperios. Los soldados rusos se quejan de que los dejan durante días sin comida y sin suministros, mientras los comandantes obtienen de todo y la pasan bien. La única buena noticia que puedo informar en este momento es que esta mañana cuatro autobuses de evacuación pudieron salir de Mariupol a través de un corredor humanitario, pero los civiles y soldados atrapados en la planta siderúrgica siguen ahí. Y, según lo dicho por el presidente Putin, los rusos no están dispuestos a permitir que nadie salga de ese lugar, a menos de que se rindan, a lo que los ucranianos se han negado. José Andrés, gracias por acompañarnos. Sobre todo en un momento que yo sé que es una de las situaciones más complicadas desde que llegaste a Ucrania. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo te encuentras tú y cómo se encuentran los cuatro voluntarios que resultaron heridos en el último ataque? Mira, yo me encuentro bien, llevo ya aquí muchos, muchos días, muchas semanas, al lado de mi equipo como un voluntario más. Ahora mismo me encuentro en Bucha, en una de los diferentes barrios, y el equipo se encuentra con un espíritu increíble. Las buenas noticias es que, por desgracia, hubo gente que murió en ese ataque, en ese misil, con esa destrucción que generó, donde dañó el restaurante. Y fíjate lo que sucedió en los últimos dos días, tres, que te explica el espíritu de la gente de Ucrania. La cocina, fueron capaces de mover todo el equipo de la cocina un camión. Encontraron otro lugar, esta vez un sitio en un bánker, casi bajo tierra. Se entiende perfectamente. Pusieron la cocina en marcha y ya salieron los cuatro heridos del hospital. Y una de ellas, una chica maravillosa, ya está cocinando, una de las heridas ya está cocinando al lado de su equipo. Cuando nuestro socio, el dueño de ese restaurante, les preguntó al equipo, ¿qué queréis hacer? Dijeron todos, seguir cocinando. Y ya están cocinando en Kharkiv, en un nuevo local, al lado de los otros 30 restaurantes que solamente tenemos en Kharkiv. En total tenemos más de 400 restaurantes asociados con nosotros, World Central Kitchen, no solamente en Ucrania, pero también en 6, 7 otros países. Y aquí en Ucrania ese es el espíritu. No hay nada que nos pare, no hay misil que vaya a parar. Estas ganas que tienen todos de contribuir, hay gente que está defendiendo el país, yendo cada día poniéndose en el frente de combate, pero luego el resto de ucranianos hacen lo que tienen que hacer para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Ese es el espíritu. Seguimos cocinando y aquí a estos ucranianos nada les va a parar. Alimentar en estos momentos a la gente de Ucrania es un gran acto de valentía. Lo que estás haciendo es un gran acto de valentía. Tengo entendido por parte de mi equipo de producción que acaban de detonar hace algunos minutos cerca de la zona donde te encuentras, José Andrés. Quiero que le expliques a la población que nos está viendo en estos momentos la complejidad, y si nos puedes mostrar también, de poder hacer un voluntariado al nivel y a la magnitud que estás haciendo. Primero, como profesional en un lugar donde los alimentos son prácticamente imposibles de encontrar, al menos los productos, y segundo, resguardarte como un ser humano común y corriente que le preocupa y teme por su vida, al igual que la de su equipo. Bueno, obviamente intentamos que todo el mundo esté siempre sano y salvo, pero obviamente hay riesgos. Cuando vamos a un volcán también hay riesgos. Cuando estuvimos en Guatemala, cuando estamos en un terremoto después, cuando estamos en zonas de huracanes, siempre hay riesgos, siempre hay peligros. Cuando estamos en incendios, obviamente esto es diferente. Estamos en un país que está en guerra.